Hola amigos y emprendedores, el día de hoy vamos a realizar esta bella pieza que es un collar de cristales, cuarsos y nudito de bruja. Comenzamos. Para esta pieza vamos a utilizar argollas, broche perico, grapa, chip de cuarzo, cristal el número 6, tú puedes elegir el color y el tamaño que tú gustes. Yo elegí este en color tornasol, cuarzo electrificado del número 6, amatista del número 6, un dije, este va a ser de nudito de bruja con una luna, hilo nylon transparente y nuestras herramientas básicas, pinzas, tijeras y una regla. Vamos a comenzar, yo voy a tomar aproximadamente 40 centímetros de hilo, para eso voy a utilizar la regla. Esto es para un collar que nos quede más o menos a la altura como tipo gargantilla o un poquito más cortito, pero ya la longitud depende de tu gusto. Yo para que se me haga más fácil y no se me salga mi trabajo, voy a insertar todas las piedras y al final corto, para que con la manipulación pues no se te vayan a correr todas las piedritas. Voy a iniciar insertando cristales. Te repito, esto es a tu consideración y en la combinación que tú quieras. Y así es como va quedando. Posteriormente voy a utilizar mi chip de cuarzo y voy a introducir de 4 a 5 piedritas, dependiendo su tamaño. Aquí voy a medir cuando lleve aproximadamente 17 o 18 centímetros para meter mi dije. Recuerda que este collar, además de lucir muy bonito, tiene propiedades de protección con la matista, cuarzo verde que simboliza el dinero para que nunca te falte, y lo puedes utilizar como un amuleto de protección. Ya que tenemos nuestra pieza casi terminada, así va luciendo, vamos a hacer el cierre. Para el cierre vamos a ocupar nuestra grapita bolita y nuestras pinzas planas. Grapa bolita. Para esto, la voy a introducir en mi hilo. Voy a utilizar una argolla. Esta la cierro de manera correcta, como puertita. hacia atrás, hacia atrás y hacia adelante. De esta forma. introduzco mi hilo en mi hilo en la argolla y regreso mi hilo por encima de la argolla y a través de la grapa bolita. para que me quede algo así. Ya que tengo bien asegurado mi hilo a través de la grapa bolita, con mi pinza plana, presiono y cierro la grapa. y me va a quedar de esta forma. Y me va a quedar de esta forma. Con el otro extremo hago lo mismo. corto mi hilo aproximadamente unos 5 centímetros. Aquí voy a insertar otra bolita más para que nos queden 11 de cada lado. Por último, vamos a ubicar donde está la mitad de mi collar para colocar el nudo de bruja. Ok, va a quedar por aquí. El nudo de bruja es un antiguo amuleto de la cultura celta. El cual es muy utilizado hoy en día para protección de las malas energías. y se dice que todo queda capturado aquí en el centro de cualquier energía que llegue y lo regresa a quien te lo mande. Entonces puede ser un poderoso amuleto de protección. Ubico la mitad. Solo inserto. Cierro. Y así es como queda. Así es como queda esta bella pieza. De verdad que es un accesorio que pueden tener muchas ventas si ustedes lo incluyen en su catálogo. Recuerden que todo el material lo pueden encontrar aquí en Tiara Mayorista. En este caso, en la tienda de cristal es donde yo encontré todo el material. El costo aproximado para esta pieza varía de entre 120 a 150 también dependiendo su mercado, su embalaje. Y pues no olviden seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo en esta parte del video. Y recuerden de acudir a cualquier sucursal de Tiara Mayorista para adquirir todos sus materiales para sus bellas creaciones. También recuerden participar en el espacio de emprendedores de Tiara Mayorista para que muestren su talento. Y les recuerdo, mi nombre es Violeta del Mar, desde el Mar Accesorios, y fue un placer haber estado con ustedes. ¡Chao! ¡Gracias!